11 aceros en el pecho para callar tu palabra 11 espinas que traspasan el cuerpo pero no el alma 17 de octubre tenemos que recordar la muerte de un gran argentino de un hombre de bien, una persona que siempre bregó por el bien de la patria una persona que tuvo un profundo sentido católico que lamentablemente el 27 de octubre perdió la vida el 27 de octubre del año 1974 cruelmente asesinado, cruelmente masacrado por el ERP 22 de agosto el profesor Jordán Bruno Genta, por eso tenemos de invitado al doctor Mario Caponeto discípulo y yerno del profesor Genta doctor Caponeto muchas gracias por venir no al contrario Juan Cruz, gracias a usted por invitarme la historia de Genta es muy interesante porque el Jordán Bruno se llamaba por recuerdo de Giordano Bruno, el anticatólico que fue condenado por la inquisición y en realidad el procede de una familia constituida por su padre don Carlos Luis Genta y su madre doña Carolina Cori la madre es una mujer bella que murió muy joven porque tenía una enfermedad cardíaca que en aquella época no se curaba y que al parecer era una mujer de, por lo menos de sentimientos católicos pero el padre don Carlos Luis era un ateo con un más era un carbonario, un ateo, un anarquista tan anarquista e individualista era que ni siquiera los mazones lo soportaron igual recordemos que esto era en el siglo XIX a medida de... claro, la familia Genta es oriunda del Piamonte, del norte de Italia y vienen a la Argentina hacia la segunda mitad del siglo XIX y se instalan en ambas riveras del Plata hay llentas uruguayas que son parientes nuestros, ¿no? y el padre de llenta era argentino, nació en Argentina pero fue educado en Italia fue educado por un sacerdote, un tío sacerdote que se ve que fracasó el pobre porque de la educación que le dio el sacerdote este salió un ateo furioso y Genta al principio era una persona que no estaba ligada a la religión sino que tuvo su bautismo de grande, tuvo una formación ¿nos puede comentar cómo analiza esta conversión de Genta al catolicismo? que después se convierte en un mártir del catolicismo recordemos que él antes de morir se presigna y ofrende su vida a Dios que esto realmente es un proceso como la muerte de los santos sí, sí, exactamente es un proceso admirable, ¿no? Genta, educado en ese hogar ese clima de ateísmo y de hostilidad contra la iglesia católica por supuesto cuando egresa de la escuela secundaria pertenecía a los grupos más duros del masivo en esa época había un grupo famoso que se llamaba Insurexit que fue un grupo duro uno de los grupos más duros del comunismo no por el sovietismo incluso bueno, cuando él entra en la facultad de filosofía y letras de la Universidad de Buenos Aires allá por el año 28 para el año 28, año 27 no lo acuerdo bien ahora él comienza a ver ahí ciertos cambios, ¿no? y se encuentra con una persona que tuvo una influencia muy grande en la vida de la gente y que me quiero nombrar que es el doctor Coriolano Alberini y el doctor Coriolano Alberini no era católico, era un agnóstico pero era un crítico muy agudo del marxismo del positivismo científico recordemos que el marxismo fue fuertemente condenado por la iglesia católica sí, por supuesto lo mismo que el liberalismo el liberalismo, el marxismo las ideologías internacionales anticristianas fueron fuertemente condenadas fueron condenadas, sí y bueno, entonces de la mano y de la gran admiración que él le tenía al doctor Alberini ya estaba haciendo una evolución y va abandonando el marxismo si lo abandona por completo pasa a, digamos, a identificarse con una corriente de pensamiento que en ese entonces se conocía como un nuevo orden espiritual nuevo orden espiritualista, etc pero no todavía específicamente cristiano si bien ya era francamente antimarxista no era todavía específicamente cristiano cuando él da su último examen y se recibe en la facultad de filosofía se le hace patente una enfermera pulmonar a la tuberculosis en aquella época la tuberculosis no tenía tratamiento específico como tiene ahora el único tratamiento era el reposo en un clima especial y entonces por consejo de sus médicos llentaba a Córdoba a una localidad llamada Violemacé donde hasta no hace mucho todavía existía la vieja clínica de los Augusto de Colón él no va a la clínica él alquile una casita muy modesta donde vive con su flamante señora que después había casado al egresar y hace reposo tiene que hacer reposo todo un año en ese año lo aprovecha para leer y lee lee los griegos lee los clásicos lee Aristóteles lee a Platón autores que en la universidad no se leían estaban como excluidos entonces él empieza un proceso de conversión primero intelectual y filosófica este proceso de conversión filosófica e intelectual se completa después cuando curado ya de la tuberculosis él va a Paraná año 1935 1936 él va a Paraná donde comienza a enseñar en la universidad del litoral que tenía en ese momento sedes en Paraná en Rosario y en Santa Fe él vive en Paraná pero señala tanto en Paraná como en Santa Fe y él ahí toma contacto con grupos católicos y nacionalistas ¿se puede decir que Genta puede servir de ejemplo a miles de personas en el sentido de que él no era una persona católica y tuvo la conversión de grande que mucha gente puede hacer todavía es tiempo de que muchos abracen a la religión católica? mire sí es un modelo sin duda el proceso de conversión de Genta es realmente admirable y desde luego que puede servir y de hecho sirve como ejemplo y como modelo porque él va digamos como haciendo un camino a través de su inteligencia después de leer Aristóteles y a Platón y después de tomar contacto con un grupo de sacerdotes y algunos civiles católicos y nacionalistas en Paraná él comienza a estudiar comienza a estudiar los autores toritas ¿son convencidos del catolicismo y no fue una religión impuesta por... no, no, no fue un proceso un proceso gradual y cuando cumple 30 años se bautiza porque obviamente su padre ateo no lo había bautizado se bautiza a los 30 años y se bautiza en la capilla de la Inmaculada Concepción de Santa Fe en el colegio viejo clásico colegio de los padres jesuitas que se bautizan y enseguida se casa por la iglesia con su señora que fue su esposa toda la vida con quien se había casado pero no por la iglesia porque en ese momento ninguno de uno no se era católico y bueno y ahí comienza entonces una carrera universitaria llega a ser por unos pocos meses rector interventor en la Universidad Nacional de Litoral en la década de 40 en la década de 43 a raíz de la revolución del 4 de julio de 1943 él estuvo en esa revolución él fue uno de los pocos civiles a pesar de su juventud que participó del hecho revolucionario ¿no? después la historia hizo que ese hecho revolucionario tomara otras orientaciones y esta se apartó en fin esa es una historia algún día habrá que estudiarla sin sin apasionamiento ¿no? pero él llegó a ser rector rector interventor tuvo pocos meses hubo muchos conflictos con la presencia de Gaudí y viene a Buenos Aires y en Buenos Aires sigue enseñando en el instituto de profesorado secundario y en 1945 por un enfrentamiento con el entonces coronel Perón con quien tuvo enfrentamientos él es dejado 60 entonces comienza un largo periodo de enseñanza privada en su casa ¿qué nos puede decir de lo que significó Genta para Argentina sobre todo a nosotros los jóvenes que nacimos una década posterior al asesinato del profesor y realmente sabemos poco y nada de él yo creo que básicamente Genta representa un pensamiento católico y nacional él fue esencialmente un hombre de pensamiento un filósofo su profesión sí, filósofo fue y su vocación de toda la vida fue la filosofía pero yo en en algunas cosas que he escrito cerca de él lo he definido como el filósofo en la ciudad es decir ese filósofo que a la manera de Sócrates que era su gran admirado su gran referente vela por su ciudad vela por la virtud y por el bienestar de sus ciudadanos Genta pensó la gente la pensó la amó la amó con una gran vemencia una gran pasión incluso por defender estas ideas perdió su vida un 27 de octubre yendo a misa esto realmente hay que rescatarlo o sea quizás el gran mal para para la subversión de lo que fue Genta fue su sentido católico yo creo que sí yo creo que sí yo creo que el motivo inmediato de la muerte es porque representaba un pensamiento católico y nacional que exigía una reacción firme frente a lo que en ese momento se avizoraba y no tanto se avizoraba estaba realmente presente como un gran peligro para la nación argentina me refiero a la guerra revolucionaria que el marxismo llevó a cabo en estas tierras en estas latitudes hispanoamericanas acá a veces la historia oficial desgraciadamente es falsa o está falsificada y hay un dato relevante que en los años 60 y 70 la argentina junto con otros países de la región hispanoamericana fue escenario de una guerra armada del marxismo cancionario guerra que se llamó guerra revolucionaria que tenía su estrategia tenía sus fines ocasionó miles de muertos ocasionó miles de muertos incluso hay un famoso libro el libro negro del comunismo narrado por gente de tendencia más de izquierda que cuenta los crímenes que cometió la gente de esa ideología y Genta fue víctima de ellos Genta fue víctima de eso exactamente Genta fue víctima de esa crueldad fue la versión porque 11 balazos le dieron al profesor Genta exactamente y después otro tema curioso cuando él murió el ERP mandó una carta a Ricardo Curuchet a la sazón directora de la revista Cabildo una carta muy irónica y de alguna manera regocijándose del asesinato del cruel asesinato del profesor Genta exactamente esa carta fue enviada por los personeros del ERP el 22 de agosto que ya en esa época habían cambiado su nombre y se pasaron a llamar ejército de liberación el 21 de agosto fue el mismo grupo recordemos que el 22 de agosto es el día de Trelew por los acontecimientos de Trelew bueno esa carta estaba dirigida a mi querido amigo el doctor Ricardo Curuchet del paso que iba a ser un gran homenaje a su querida memoria un gran patriota que en esa época dirigía la revista Cabildo y era una amenaza una amenaza ya era como usted bien dijo de ironía de ironía negra donde se decía que así como el profesor Lenta y el profesor Saquiri habían sido muertos en sus respectivas circunstancias recordemos que Saquiri es el que escribió la iglesia la iglesia la iglesia exactamente bueno del mismo modo esta gente que escribía la amenaza elaburaba a Ricardo Curuchet un final idéntico al de Lenti Saquiri es una neta amenaza de muerte burda grosera llena de incluso llena de alusiones un tanto satriles y aparte aprovecharon un día muy querido para los cristianos para los católicos es el domingo y justo saliendo de la casa donde usted actualmente vive yendo a misa de una manera muy cobarde lo mataron y Lenta andaba solo no andaba con custodio no andaba armado era hace de la guarda también nada más solo era hace de la guarda no Lenta no tenía ningún poder Lenta no tenía custodia no tenía dinero no tenía prensa no tenía nada Lenta lo mismo desde el punto de vista material Lenta lo que tenía era su inmensa autoridad moral porque fue un hombre que además de de la vemencia y la coherencia con que le defendió sus ideas fue un hombre de una conducta intachable es decir él nunca negoció nada él nunca cedió nada él siempre se mantuvo firme en sus convicciones aún cuando aún cuando estas convicciones pudieron acarrearle y de hecho la acarrearon en algún momento no siempre pero en un momento cierta soledad por tu martirio y la sangre de los héroes derramada por los que aguardan al sur bajo la turba enlutada y al grito de Cristo vence se recupera la calma Jordán Bruno está presente nos alienta tu palabra ¡Gracias!